Para nosotros es básico, es fundamental, un libro como Los derechos humanos en Cuba y la diplomacia comprometida. Porque para nosotros, fundamentalmente, es básico que los diplomáticos den su apoyo a la voz que hace la sociedad civil a partir de los propios valores. La mayoría de los diplomáticos en Cuba piden, representan a países que respetan y reconocen los valores democráticos. Y que un libro como este se presente, homenajeando a aquellos que en los últimos tiempos se han comprometido en la inmensa dirección, es para nosotros excelente, es magnífico y abre un magnífico precedente para el futuro de Cuba.